¿Cuál es la oportunidad de ganar el Mundial? Muy contento, muy contento de estar aquí, muy contento de tener la oportunidad de estar aquí en el Mundial y pues lástima que perdimos, pero pues aprender de esto y pues para estar bien para mañana. Así es, como les digo, podemos, pienso que podemos competir contra muchos y aunque ahí le hemos dado un buen juego hoy, pues no hay que conformarnos y para mañana pues tratar de ganar el juego, que ese es el punto de estar aquí. Pienso que el hecho de estar en el Mundial nos da pues demasiados ánimos de estar aquí, todos tienen la mentalidad esa y pienso que a nadie se le bajaron los ánimos, al contrario, vamos a estar listos para mañana. Gracias por ver el video.